Oh, sweet home, oh, sweet home, y esta vez no es mi casa, no. Oh, sweet home, oh, sweet home, y esta vez no es mi casa, no. Oh, sweet home, oh, sweet home, porque siempre, siempre es mi misión. Oh, sweet home, oh, sweet home, y a guardarme estas mi canción, por más lejos que eso es, siempre es extraño y es así, yo se lo tengo que partir. Cuando estoy lejos de aquí, me pongo sentimental, y eso que es mejor es para mí. ¡Ayúdenme! 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 Oh, sweet home, oh, sweet home, lo mejor para vos y son bajos. Oh, sweet home, oh, sweet home, y al volver esta canción, por más lejos que eso es, siempre es así. Oh, sweet home, oh, sweet home, oh, sweet home, oh, sweet home, lo mejor para vos y son bajos. Aviso, todos levantan las manos y gritan, ¿ok? Porque acá no podemos pararnos, pero sí levantar las manos, ¿ok? ¡De arriba! Por más lejos que yo esté, siempre es sabio y es así Cuando se te tengo que partir Cuando se te tengo que a mí, que no te sé si te está Quiero dejar tu beso para mí ¡Aire! ¡Muchas gracias, amigos! ¡A concientizar!